Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera referencia en economía, liderazgo productivo. Desde el año 2006, estamos cumpliendo la misión de que todos, las familias, los individuos, los profesionales, los trabajadores, puedan aplicar la gerencia en su vida y ser más felices. Hoy vamos a conversar con el ingeniero petrolero Héctor Perozo, quien es ingeniero químico y tiene una amplia trayectoria en la industria petrolera nacional e internacional. Y vamos a compartir una serie de datos e investigaciones que tiene el ingeniero Héctor Perozo en este sentido. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael y muy contento de estar de nuevo en tu programa, que por razones laborales no había podido asistir en los últimos cinco o seis meses. Sí, bueno, adelante. Qué bueno que estés nuevamente aquí. ¿Qué datos nos traes? ¿Cuál es tu análisis de la actual situación petrolera en Venezuela? Fíjate Rafael, para hacer una especie, digamos, de un análisis en lo que conlleva el año 2017, vamos a analizar un poco sobre el recorte de la OPEP. ¿Qué significa el recorte de la OPEP? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué busca el gobierno, el Estado, con este recorte para beneficio de sus ingresos, beneficio de la industria petrolera y beneficio del pueblo venezolano, en resumen? Bueno, el recorte de la OPEP, que es aproximadamente un millón y medio de barriles, de los 33 y tantos, casi 34 millones de barriles, pasaría a un poco más de 32 millones de barriles. Como lo hemos hablado en otros programas, eso representa aproximadamente un poco más de un tercio de la producción mundial. Estos recortes de la OPEP han quedado como en el olvido, o sea, como cuando uno se recuerda de la vieja Venezuela, cuando yo jugaba pelota en la calle y yo salía a manejar bicicletas. Bueno, igualito quedado con la cuestión del recorte. ¿Por qué? Porque la producción, el porcentaje de producción de la OPEP en los años 60, 70 y 80, era mucho más de la mitad de la producción mundial. En este momento, vamos a recapitular, es el 33% de la producción mundial. Un poquito más del 33%. OPEP, estamos hablando de la OPEP completa. Sí, porque entraron nuevos protagonistas petroleros al mundo que no son de la OPEP. Para nombrar nada más en América, tenemos, yendo de arriba para abajo, Canadá, tenemos también a México, tenemos a Colombia, que también ha incrementado su producción, y tenemos a Brasil, nada más en América, por no irnos más lejos. Son cuatro países productores de petróleo que no están inmersos en la OPEP. Entonces, ¿qué pasa con el recorte de la OPEP? Que resulta que no tiene los efectos que tenía antes. O sea, si dice la OPEP, vamos a manejar un millón y medio de barriles. O sea, eso en la década de los 70, 80, evidentemente hacía una especie, diríamos, de impacto mayor. La oferta y la demanda realmente se afectaba muchísimo y evidentemente los aumentos eran muy altos. Claro, ahora hay otros actores que también producen y entonces se diluye un poco. Y se diluye un poco porque ya, primero, ya no tú eres preponderante dentro de la producción mundial. Segundo, hay otros protagonistas que dicen, sí, yo te voy a ayudar, yo te apoyo, como Rusia, como China, pero realmente al final sabemos que esos países no están comprometidos bajo ningún documento. Y en tercer lugar, una cuestión que nunca dejemos de olvidar es, ok, sí es verdad, sí suben. Y este último recorte ha subido alrededor de unos 20% el precio del petróleo. Bueno, pero es importante. Sí, es importante, pero... Estamos en el nivel de... 43 dólares de barril de la cesta venezolana. ¿Y el año pasado? Estamos alrededor de 32, 35. Entonces, es verdad, hemos subido. Claro, pero la aspiración del gobierno era... Aquellos precios de 80 o 100. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es ahorita con nada más un efecto, diríamos, de impacto, pero en el devenir del tiempo va a entrar un protagonista que es el crudo de esquisto, el crudo de los yacimientos no tradicionales. Porque entiendo que a medida que el precio del petróleo sube, comienza a hacer más atractivo la producción bajo ese sistema. Eso es correcto. Entonces, si baja, se estimularía la producción de ese tipo de petróleo. Fíjate, Rafael, el año pasado, donde los precios estuvieron bastante bajos, la producción petrolera de Estados Unidos bajó en más de un millón de barriles. Venezuela también bajó. Venezuela bajó el año pasado, según lo publicado por PDVSA, 200.000 barriles. Por los caminos, tú sabes, de informaciones extraoficiales, el doble, 400.000. Pero bueno, vamos a pensar que fue lo que publicaron ellos para la OPEP, que fueron un poco más de 200.000 barriles. Eso fue un recorte bastante fuerte. Evidentemente, con el precio del petróleo tan bajo, no se hace muy atractivo, sobre todo algunos campos maduros y algunos campos del crudo pesado, que son altamente costosos. Y evidentemente, ese tipo de costo no los cubre con un precio bajo. Pero en Estados Unidos es mucho más latente con los yacimientos de esquisto. Estos yacimientos son... ¿Cuál consideras tú brevemente que puede ser el futuro, la proyección para el 2017 del precio? El precio se va a mantener más o menos en estos valores, tendiendo un poco hacia la baja a finales de año. O sea, estamos hablando del precio del WTI, o sea, el WSX Intermediate, alrededor de 50 barriles. En Venezuela sería... ¿De 50 dólares? Perdón, 50 dólares de barriles. En Venezuela sería alrededor de 40. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia productiva en tu vida. Aplica la información correcta en tu vida para que puedas construir tu propia máquina financiera. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación, para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.